Ya son este momento las 6 con 56 minutos, solo son las con 56 minutos, me confirman ¿Cuál tenemos listo? El del avión no tenemos, no el del avión, de las luces, no lo tenemos Bueno, ahí le voy a tener pendiente el video viral, pero bueno, fíjese usted que el día de ayer pasó un video, me lo pidió mucha gente que lo repitiera, porque les pareció muy triste y esto llamó mucha gente a la reflexión, es una chofer, una mujer que trabaja como Uber y pues ellos prestan un servicio, le indican a donde va, a donde no y le tocó abordar a una señora, un servicio, pero se enteró en el camino que su hijo pues había contratado el servicio de Uber para llevar a su mamá a un asilo, en el camino le revela a la señora ¿Sabe qué señora? Pues la llevo a un asilo, la señora al enterarse se ve como se le apachurra el corazón, a mí también se me apachurró y le pide que hable con su hijo y le pide, hijo ya no te voy a molestar con mis tristezas, con mis dolores, ya no te voy a molestar, pero por favor no me dejes y me abandones a un asilo, no le platico más, son historias que parten el corazón. Me pagaron la carrera de donde yo me encontraba, hacia su casa y que la llevara a un asilo, yo ya cobré señora, yo no la puedo regresar a su casa, pero yo le voy a dar el doble y él me hay casi. De lo que le dieron, yo le voy a dar el doble porque yo no voy a un asilo, yo tengo mi casita para mí, dale a mi hijo que yo ya no le voy a molestar con mis dolores, con mis tristezas, y que las pase solas, de todas maneras si él ya se aburrió de mí, pues que me deje botada, dígame, pero que me deje sola en la casa, no quiero que me lleven un asilo. Hijo, yo no te voy a molestar ya, hijo, yo no te voy a molestar, dejarme tranquila, ir a mi casa, dejarme, no me deje deje en la calle, hijo, no me voy a dejar botada, hijo. Mi sorpresa fue que cuando yo fui a la casa de esa señora, ella estaba afuera, y nadie le estaba decidiendo. Y ve a la señora, ¿no? O sea, ves a la chofer de esta plataforma, terminó llorando, y aparte ves a la señora y te genera ternura, ¿no? Ternura, dice, no, no me lleve a un asilo, no me lleve a un asilo. O sea, imagínese, o sea, aparte, el hijo no tiene ni el valor para llevarla a ella, ¿no? Decirle, ¿sabes qué, mamá? Pues te vamos a llevar a un asilo para que sea mejor tratada. Pero yo veo a la señora muy entera, ¿no? La señora todavía pues habla muy bien, y le dice, ¿sabes qué, hijo? Pues ya no te voy a molestar con mis dolores, ¿no? Con mis pláticas, con mis tristezas. Déjame en mi casa, te lo ruego, hijo. Déjame, qué ingratos somos, ¿no? Bueno, yo no me incluyo porque yo no soy así con mi mamá, pero hay así gente, o sea, hay gente que es muy ingrata con sus padres, los abandona, los maltratan y los visita, y prácticamente dejan que se mueran.